Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña del cómic Giant Size Astonishing X-Men número 1 que sirve como gran final de la historia del cómic Astonishing X-Men llamada Unstoppable. La historia continúa justo inmediatamente después del final del número 24 del cómic Astonishing X-Men con Kitty Pryde atrapada en una vano gigante cuyo destino es la Tierra y aparentemente es imposible de detener. Lo que me gustó de este número es que eliminan a un personaje de los buenos de la mejor forma posible, cosa que me gustó bastante pese a que su destino final es bastante feo. También me gustó que hubiera todo tipo de personajes invitados, desde Spider-Man por algún motivo hasta los Cuatro Fantásticos, cosa que hace que todo sea más entretenido. Por último me gustó como eliminan de forma permanente a los malos, ya que es algo que normalmente no se llega a ver sobre todo de parte de Colossus. A mí lo que no me gustó de este número es que pasan cosas sin sentido, sobre todo en el caso de los superhéroes invitados, los cuales son inutilizados sin razón alguna y la verdad es que nunca se toma la molestia de explicar qué pasó. Ahora paso al spoiler del final para explicarlo, por lo que si no lo has leído y en verdad te interesa hacerlo, por favor salte de este video. Ahora bien en el final, de alguna forma como lo expliqué antes, los superhéroes invitados son totalmente inutilizados porque están metidos en una ilusión en sus cabellas en la que salvan al mundo mientras la bala se acerca cada vez más a la tierra. Y de alguna u otra forma la bala está siendo perseguida por Cyclops y Emma, también sin ninguna razón aparente, por lo que en un último intento desesperado un robot gigante se estrella en vano contra la bala para tratar de desviarla. Y bueno, de hecho que no funciona eso, y ahora resulta que la bala va a chocar contra la tierra y sencillamente pasa a través de ella como si no existiera debido a que Kitty Pryde se funciona con ella para así hacerla intangible. Por las razones anteriormente descritas, yo le pongo en nota este número, un 3 de 5 estrellas por sus tremendas incoherencias que afectan a la buena historia, desde los superhéroes, quien sabe como inutilizados, hasta que de la nada aparece la nube de Cyclops y Emma persiguiendo la bala, cosa que no debería haber pasado si tuviera sentido este cómic, ¿no? Bueno, yo se los recomiendo a las personas que les gustan los cómics de los X-Men, y bueno mi querida gente, quisiera saber cuál X-Men es su favorito hasta ahora, por último denle me gusta en mi reseña, compartan en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.